Finalmente este miércoles la Gobernación Provincial de Loba realizó el catastro agendado en la Toma Freibón y que busca conocer la cantidad de familias que viven en este sector. Trabajo en el que participaron funcionarios públicos y municipales, además del apoyo de carabineros y personal de extranjería. En excelente desarrollo se encuentra también carabineros, PDI dentro de la Toma. También tenemos una unidad de extranjería para ver todas las regularizaciones correspondientes a todos los migrantes que se encuentran en la Toma. Además de eso tenemos personal del SECOF Alemania que está haciendo exámenes preventivos en este proceso. Según explicó la máxima autoridad de gobierno en la provincia de Loba, el proceso se realizó sin inconvenientes, y los resultados se esperan para una semana más. Vienen ya decisiones más concretas en términos de poder fijar las próximas fechas de cuándo tendríamos que nosotros proceder con este proceso. Ahora, no hay que perder de vista una cosa, hay protocolos que tenemos que nosotros seguir internamente para poder desarrollar y concretar el desalojo. Desalojo que tendría un costo superior a los 70 millones de pesos utilizados en la contratación de maquinaria pesada. Acción que también genera dudas porque no se sabe dónde se trasladarían estas familias al momento de producirse su salida de la toma. Ya que no tenemos una solución alternativa, en algún momento cuando existió una solución donde se encontró un terreno privado, ¿cierto? Donde en este momento hay un comité que estaba en este campamento, está ahí. No se concretó, muchas personas no quisieron ni se para allá. Y esa fue una solución que se tuvo en ese momento. En este momento estamos viendo qué posibilidades hay, pero es ahí uno de los problemas que tenemos nosotros en términos de que no tenemos una solución paralela, ¿cierto? Y sectores en los cuales nosotros podamos trasladar a esta familia. Antecedentes con los que podrán comenzar a realizar los trabajos para el desalojo de la toma de Freibón, que se espera inicie en agosto de este año. Antecedentes con los que podrán comenzar a realizar los trabajos para el desalojo de la toma de Freibón,